¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué onda, mando? ¿Cómo estamos? Hoy estamos en Natividad, amigos. Hoy nos venimos al Paseo del Toro. Hoy nos invita el amigo Willy y él hace posible que estemos por aquí este día. Este día bonito, en este bello pueblo, donde hace un año, por primera vez veníamos a su calenda, a su Paseo del Toro, y hoy es el segundo día. Hoy, miren, aquí nos encontramos. Aquí se sueltan chido al toro, aquí sí corremos sabroso. Hoy nos encontramos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está el compa del hoy, puros Tierra del Sol. Eso. ¿Cómo andamos? Nada más. Ahí estábamos al tiempo a bailarle. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hoy nos encontramos con nuestros compas de los muchitas. ¿Qué onda, Rigo? ¿Dónde andas, cabrón? Te viene a quitar la chamba. Chingón, chingón. Es todo, cabrón. Mi compa Rigo, la Mixteca suena. Ya tienes contrato con los muchitas, ¿verdad? Ya vi, güey, ya vi, güey. A toda madre, güey. ¿Dónde está el compa Jorge, güey? Te voy a reclamar. ¿Qué pasó, Jorge? Saluda ya mi compa Jorge, mi compa Rigo. El más choncho de los chonchos de la Mixteca. ¿Cómo es? ¿Cómo es, chingón, Rigo? A huevo. Ahí está, amigo. ¿Está, Rigo, eh? Órale. Pues, banda, hoy nos encontramos por acá en Natividad. Y pues, vamos a empezar. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿listos? ¿Ya quedó el mole o todavía no? No, mañana. Ah, mañana. ¿Hoy qué va a haber? Molito de res. Molito de res. Ah, bueno. Sí. Mañana es el dulce. El dulce. Entonces, después de pasita, venimos a grabarlas bien. A platicar con ustedes, ¿eh? Buen día, buen día. Con permiso. Pues, va a empezar esto, amigos. Aquí sí le sueltan al toro sabroso, ¿eh? Aquí sí sueltan en la riata. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ahí está mi compa Rigo. La Mixteca suena. Y no es jalada. Es el más choncho de los chonchos. Es el de la Mixteca. El canal de la Mixteca. Que sí tiene su placa de YouTube ya. Mi compa Rigo. Ya lo conocemos. Ya hace un buen de rato. El compa Rigo. La Mixteca suena ahí. Para que lo busquen en sus redes sociales, compadres. Y bueno, ahorita los leo. No me salen los mensajes. No sé por qué no me salen los mensajes de acá. Y en el otro celno me quiere cargar la... La señal chida. Ahora ponemos avión boquita. ¿O qué? Ya me salió el live. Ah, ya me salió. ¿Qué onda, Mario Basurto? Estamos en Natividad, brother. Natividad Oaxaca. Este pueblo bonito de la Mixteca oaxaqueña. Donde se celebra... Pues a la Virgencita de la Natividad, ¿verdad? Y aquí estamos por segundo año. Ahí los invito a que nos ayuden a compartir la transmisión. Ahí fue la mañana. Ahí va, ahí va. Vamos a empezar ahorita los leo, amigos. Disfruten. Voy a empezar a grabar. ¿Qué onda, banda? Hoy nos encontramos en Natividad Oaxaca. En el Paseo del Toro. La fiesta patronal 2024. Ahí suena, banda, los nochistas. Vámonos. Ahí para que vean a toda la racita que viene. Que sean parte. De esta fiesta. Hoy nada más como suena. Ahí vienen los diablos. Tierra del Sol. Para que les bailen el Sol. Compártanle, compártanle, mi gente. Vamos a disfrutar de este hermoso paseo. ¿Qué onda, Lloyd? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Lickio? ¿Cómo andamos, Ludo? Pero ahora le hay afro, diálogo, mi razón. Compártanle. Saludos a toda la gente que está conectando. Ahorita los leo. Saludos. Saludos. Saludos a toda la gente que está conectando. 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 que viene manda allá viene el carnaval también hay otra banda que onda, que onda, como andamos buenos días, como bien aquí andamos juntos hoy nada más la otra banda hay dos comandos hay una zona sabrosa eso allá andamos, que onda, que onda Paquito, como andamos allá mi compa Paquito, me salándole él es mi compa Paquito, acá de Ietla, de Juárez vamos a darle, que onda ay, ay, ay lo bailalo Paquito ahí lo estoy grabando, ahorita lo leo porque aquí no me sale, no me sale no sé por qué vamos a darle a los tecuanes hoy desde la actividad vamos allá hoy están las cocineras hoy nos tocan los compas los tecuanes, ahí les dejo fotos también se acuerdan, video largo y en alta calidad en YouTube, este es el en vivo aparte les dejamos el video de YouTube, andita en alta calidad ahí se los encargamos ahí se los encargamos después los tecuanes vámonos para adelante vámonos para adelante vamos a compartir la banda de Paseo del Toro Bueno, la cruz de pelota Nos alcanzó la mano el tiliche Lo bueno es que regresó a su lugar el estabilizador Amigos, vamos a compartirle Ahorita nos echamos, gracias, gracias Ahorita nos echamos, así venimos Ahí estamos, ahí estamos Ahí nada más para que vean como viene el surtido del carro Bien deportistas por agua, eso Ahí estamos Ahí está el compa Está ahí conectado, compa Willy Ni modo Ahí estamos, compa Willy Ahí está la Unión Americana, compadre Es nada más, pero mínimo ahí te vas a conectar Ahorita tu pueblo Buenos días, buenos días Báilenle, báilenle Báilenle, báilenle Dan más los morritos también le bailan Ahí está la Región Cinco de Uros Ahí nos vemos en San Miguel Allende, amigos 28, 29, vamos a andar por allá Ahí está con un papaquito, ya agarró, ya agarró Eso, algo, un papaquito ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos 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 Ahí viene, puro tierra del sol Puro cuernudo vino, hombre Puro cuernudo, consciente Ahí andamos, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo andamos? Apenas me salió un mensaje, padre Es que salen y se van rápido los mensajes Imagino que es en el formato, es que les digo, ese sistema no lo conozco muy bien Pero ese es el único, si da igual ¿Qué onda? ¿qué onda? ¿andamos? Puro caporal perrón Eso Andamos, ahí nada más Saludos, saludos, hasta el Estado de México Ya no leí quien los mandó Hola, hola, ¿cómo andamos? Lorenzo Pérez Pérez Aquí están Aquí la machinaron Chiquito, chiquito, pero con fuerzas Allá para el compa, Brian Con alá, eso compadre, ahí andamos ¿Cómo andamos? Gracias, gracias, órale Eso, gracias a la gente bonita que nos saluda aquí de Natividad Un saludo fuerte, amigos Aquí sí lo sueltan luego, sabroso Vamos a ver, ¿qué tal lo sueltan? Oye, amigos, este bonito día Natividad Natividad Oaxaca Ya les dejo unas fotos, amigos Carlita, saludos, Nancy González A toda la gente que ya está conectando Un saludo Ya saben que les agradezco de todo corazón Que nos ayuden a compartir la transmisión Hoy andamos cansaditos Bien chido Nos fuimos a las 3 de la mañana para Xoconostle No, para Xonostle, perdón Nos fuimos a las 3 de la mañana a Xonostle Regresamos Y nos venimos para acá Ya llevamos 3 horas en el camino, banda No hay Martínez A toda la gente que está conectando Saludos Ahorita déjenme mandarles saludos Espérense Voy a dejar de grabar tantito Dice Dice Miguel Vichis Este Esto es en Natividad Oaxaca Alexandre Trujillo Saludos Al carnaval de San Guastadeo Aquí viene Vico Gori Arriba los tiliches orígenes De la Mixteca De San Guuitas Tadeo Órale, compadre Afeo, la cámate, por favor Hola, ¿cómo estás, Ana? Vico Gori ¿Cómo andamos? A toda la raza que nos saluda Por medio de la transmisión en vivo Le mando un saludo bien fuerte Le mando un saludo bien fuerte A toda la vida que ya se conecta Amigos, gracias Gracias por andar acompañando Le mandamos saludos Carito, ¿cómo andamos? No hay Martínez ¿Qué onda, compadre? Allá para el Chamuco Yanet Mora ¿Cómo andamos, Cerdita? José Manuel Saludos hasta Nueva York ¿Qué onda, Yanet? ¿Cómo andamos? Ni modo, Yanet Nos tocó Nos tocó este difícil camino Y aquí andamos Viridiana Vázquez ¿Qué onda, Viri? ¿Cómo andamos? Allá para el grupo de Watts ¿Dónde andan los del grupo de Watts? Ven, ya me voy atrás de ellos Porque ellos sí les saben Me voy atrás de los caporales mejor Allá para los de mi grupo de Watts ¿Qué andan? En el tercer sueño No crean en cruditos Oye, el agua les amaneció bien rica ¿Verdad, Viri? Este es el paseo del toro Hace un año me sacaron un pedigree Porque si lo sueltan machín Entonces hay que tener precaución ahora sí No, no es miedo Le tengo amor a la vida nada más ¿Cómo andamos? Sí, sí lo sueltan chido aquí, ¿no? ¿Por qué no quisiste venir el día de mañana? Bueno, bueno No, le digo que no voy a ¿Te quedé con el Willy? Sí, me dijo Nada más que le digo que mañana tengo grabación Y pensé que iba a ser tarde Para que vinieras a ver las tradiciones del mule Es lo que me están haciendo las cosideras Gracias, tenemos allá abajo Ah, gracias, hermano Ya sabes Mándale un saludo al Willy Que ahí anda Willy, amigo Aquí andamos con el amigo Tiki Que hoy es A los que quieras A Michigan Orale, ahí estamos, hermano Ay, María Purísima Échamelo aquí Ahorita me lo echo Ahorita mandamos los saludos ahí Me trajeron los padrinos de la fiesta Vamos a mandar un saludo Espérame Vamos a mandarlo Ay, María Purísima Ay, hijo de la mañana Sí cooperan, ¿eh? Voy a invitar los padrinos Vamos a mandar un saludo, banda Para toda la gente que hizo posible Cooperación de los paisanos Para la Galena del Toro Jueva Santa Órale Allá para Miguel Elena Sí digo Josefino Aria Rosario José Juan Pérez Escalona Ángel Martínez Arias Guadalupe Martínez Arias Pedro Guadalupe Martínez Osvaldo Ramírez Hernández Jorge Martínez ¿Dónde está? Jorge Martínez Ortiz Germán Valdez Martínez Jorge Arias Escalona Isai Ramírez Ortiz Armando Ramírez Ramírez Jessica y Ricardo Olivera Guzmán Yuri Ángel Alberto Hernández Solano Perla Martínez Arias Omar Valdez Martínez Isaac Ortiz Martínez Que cooperaron Hicieron Hacen posible esta calenda Tan bonita Amigos Ahorita los volvemos a mandar Me mandaron bien la cantidad Pero pues no No creo que sea importante Esta parte Lo importante yo creo que Es el hecho de que El hecho de que sea posible Esta fiesta Amigos No hombre Ya tengo la lista Aquí me voy a pintar A mis fiestas Para que sean padrinos Banda Espérenme Me dejo el doble lojito Porque Ahí está Pues un saludo Para todos ustedes Que hicieron posible Esta fiesta Banda Y que es importante Que Ay El compa Brian Ahí anda toreando Ahí lo anda toreando Ahorita se anda soltando Y miren Así que para toda la gente Bonita que hace posible Esto un saludo Bien fuerte Bien fuerte Y los caporales al tiro Nada más Bonito natividad Banda Hoy el recorrido Empezó diferente Hace un año Había empezado allá En la entrada En la entrada del pueblo Y yo la neta Llegué justo a tiempo Porque les digo No camino allá Para Chonotles Está hijo de la mañana El camino de Mariscala Casi casi Le viene uno pidiendo Perdón Banda neta Está horrible No horrible Se queda bonito Ceci Salina Saludos a tu abuela Agueda Como no Allá para Doña Agueda Ahorita vamos a grabar Hoy le tocó cocina A Doña Agueda O no le tocó cocina Amigos Ahorita me estoy transmitiendo Este sistema Yo normalmente uso el Android Pero los mensajes Me los pone bien raros Y me los quita muy rápido Entonces Ahorita los leo yo Con todo el gusto del mundo Así que ya se la saben Ahí suenan los nochitas Suenan sabroso Banda Buena man Allá para mi compa La militeca suena A ver compasito Nada más alcance a leer Hola chico Ahí se fue el mensaje Es que se quitan los mensajes Bien rápido Aquí esta cosa Pero ahorita Ahorita les damos leída Ahorita les damos leída Tengo grabando por tramo Entonces les vamos a dar leída Y ya Ya nos vamos Así con los mensajitos Vale Mientras Compártanle banda Compártanle Se me hacen el paro De compartirle La transmisión Por el resto Esto es tu corazón Allá para mi compa Willy Hoy nos trajo Willy Hace un año También nos trajo Willy Hasta Michigan Ahí estamos Tierra del Sol Salgan perronas Salgan perronas Ahí anda mi compa Paquito Eso 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 Eh Salud a la Rosa Se llama Ángel A la de Rosa Ya nomás leí eso Vamos a saltar el torito Ahí va Ahí va el toro Ahí va el toro Este si es paseado de once Porque si salió a las once Porque si salió a las once en punto Eh Saludos Saludos ¿Cómo andamos? Gracias Gracias Aquí andamos Gracias 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 Ahí al amigo Que nos saluda Toda la gente Que nos saluda Gracias Hace un año Hace un año Hicimos virales Dos videos de acá De Natividad El doña Agueda Se hizo viral Le pegó a los tres millones de vistas Ahí meneándole al molito de res Este Después otro También fue de cofradía De la banda Hay una cofradía Este llegó como a cuatrocientas mil vistas También Y pues es la idea De lo que hacemos Este Dar a conocer Nuestras tradiciones Dar a conocer Nuestra Todo 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 Lo que da En nuestra zona En nuestra región Mixteca A los caporales A ver A quien se lo van a echar Dice Ahí están Los morros Están ahí adelante El caporal Trae ritmo El caporal Trae ritmo Anda bailando Su barache Ahí Nada más Qué chula de toro Bonito Harta fuerza Ya se quiere Para su casa Vámonos banda Seguimos con este recorrido Compártanle 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 La transmisión Bandita Compártanla La transmisión Para que más gente Se una Somos cien Nada más Vamos a pegarle A los ciento cincuenta Mínimo Eso sí Después Después La racita Lo que me gusta De los amigos Es que la racita Sí se conecta Y los ve después Y le pegamos Un buen de vista La neta Ya saben amigos Quien guste donar estrellas También puede donar estrellas Para seguir recorriendo La mixteca Hoy Hoy es el compa Willy El que nos pagó Nos pagó los viáticos Para venir hasta acá Nos pagó los viáticos Sí nos queda un poquito Retirado Este no tanto Pero pues nos queda retirado Y hoy el compa Willy Se rifó con los viáticos Entonces agradecemos A todos los que Nos conectan Y así Así nos van trayendo De pueblo en pueblo Gracias a Dios Que onda Diana Saludos No te preocupes El otro año Echenle ganas A todas las rajitas Que andan afuera Echenle ganas Mi gente bonita Cumplan sus metas Y hagan lo posible Para pronto estar de regreso Aquí en su pueblo Con su gente bonita Y hay que bailarle Eso Danza de los diablos Tierra del sol Ahí nada más Saludos Saludos A la gente bonita Traenle al otro chicote Báille al otro parache Aguas con los chicotados Vanas duele Bien macizo Ya me han dado dos Ya me han dado dos Vanas Recuerden Video largo en YouTube Video largo con Buena calidad en YouTube Al ratito ya está listo Al ratito nos vamos Y al otro video Porque voy a hacer tomas De dron y del pueblo Ese lo subimos Pasado mañana Que llega mañana Pasado Así que Ahí para que se vayan A nuestras redes Ahí sueñan Los nuchitas Ahí nada más Báilalo Gózalo Muevelo Me va para Jorge Eso Ahí andamos 1 a 5 Dios Región 5 de oro Compadre Báilalo Gózalo Ganas 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 Ganamos Órale Allá vanos Compadre Me acuerdo de él hace un año Buenos días Buenos días Eso 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 Me acuerdo de mis Me acuerdo de muchas caras De hace un año Ahorita Me están ofreciendo chela Pero mira Aunque quiera Ni como Ni como Me la ven cantando En la boca Allá para todos los que hacen posible Estas fiestas bonitas Un saludo bien fuerte Para toda la gente que hace posible esto Estas muy chingón Willy pero querías mujer Quería Norty dice Allá para el gol Para Willy Digo Salos Salos Ahí traen las aguas El agua ultra sagrada El maestro Karim Dice que esa te levanta Porque te levanta ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah va Caray está el chavo del 8 Ahí viene bien al lado del agua ¿No? Eso Es que banda Le digo eso Porque yo Es un barrilito Yo dije Ahí viene el chavo del 8 Pero no Ahí viene el agua Bien fría A los tiliches de la Mixteca Saludos Saludos Eso Gana más Eso Siempre Siempre Con todas las ganas Siempre Siempre Eso Esto si le bailan Esto si le bailan Ay 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 Con el burro loco Ahora Si le bailan Esto Sáquilo También Y Hay Y Y Y Y Y Bastante Rack Y Y Y Y Y vamos a ver que pasa en todo el mundo o sea hoy nada más trae dos cojones salud 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 eso va a disfrutarse como se debe salud salud allá para la familia París un saludote gracias a toda la gente bonita mucha gente nos está saludando hoy ahí vienen los tecuanes danza los tecuanes nos hemos encontrado bastante aquí venimos aquí venimos salud 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 hola hola salud hola 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 salud a toda la gente bonita que nos saluda gracias de corazón disfruten las fiestas de sus pueblos es lo bonito vamonos a retomar vamos a retomar es bien grato encontrarse a tanta gente bonita en lo particular hemos ido a muchos pueblos hemos ido a muchos pueblos en unos conectamos más que en otros eso es así pasa pero en todo les agradezco que siempre me reciban de la mejor manera siempre 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 se les agradece de corazón eso yo son los tecuanes les cayó lejos a los tecuanes eso salud 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 eso bueno esa de los tecuanes no me la hace bailar pero le hacemos al cuento eso eso ahí andamos gracias gracias vamos vamos a retomar banda la idea de lo que hacemos siempre es que alcancen a ver todo lo que viene en la calenda gracias gracias que alcancen a todo que van a toda la gente vaya ahí va ahí va ahorita que suene la niña del iphone ilusión 98 una de las perronas el colebril pero ahorita está el burro loco está el burro loco y eso que todavía no es mayo ay 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 y este bonito cero la Cruz de Plata creo que es la Cruz de Plata si, si es la Cruz de Plata así el cero sabroso y aquí vienen poniendo chivos eso es todo eso es todo aquí me los están atendiendo bien eso eso no pero ahorita ahorita me lo he hecho gracias así es mando mando ahhh ahhh gracias no pues si me dio en la boca está bien bueno hoy nada más el Tlacololero eso eso suelo suelo hoy nada más a la compa Paquito anda bien armado saludita es que yo vengo transmitiendo y grabando híjole no gracias a mi compadre que nos dio el en la boca hambre gracias está bien buena la agüita loca esa eh vámonos y realmente banda hoy no puedo tomar hoy no puedo tomar es una agüita está muy buena está muy rica pero hoy andamos este tomando medicina Ana Catalán para toda la gente que se conecta saludos vamos a compartirle vamos a compartirle llegué justo a tiempo de hecho me estacioné al lado de la iglesia y en ese momento estaban empezando a bajar el toro en ese momento estaban empezando a bajar el toro ahí viene sonando la morra del iphone mi rola me chalena con esa con esa le bailamos el baracho bonito bonito y sabroso mi gente ahí viene el carnaval de san judas bailándole meneandolo andole con todo allá para mi compa maceda eso los dedos secos los dedos secos quieren algo quieren algo estos son los luchitos banda mi compa Jorge Ramirez Moctezuma el creador de mi sentimiento chilena que ya se conoce en todo México y en muchas partes del mundo una de las preferidas por muchos vámonos ay 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 báilalo 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 tu baracha hombre 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 Oro Diablo, Tierra del Sol, señores Hoy nomás El clima está sabroso El clima está bien perrón No hay sol, está nublado, no hay lluvia Hace como calorcito El clima está perrón La neta está bueno para bailarle Hoy desde Natividad Natividad Oaxaca, amigos Con todo el gusto del mundo, los saludamos Estamos caporales Está el compa Brian ¿De qué rancho es el toro, compa Brian? ¿Tu rancho? ¿Cómo se llama? Ahí está, es un puro tonalada, ¿no? ¿Eso va a estar en el jaripeo? ¿Va a estar en el jaripeo? Bien todo, puro paseo Está bueno el toro, no se jala macizo Es así como para que lo suelten tantito, ¿no? No, ese sí lo creo Este sí no creo que lo suelten Aunque está Está bárbaro este allá para mi compa Brian Allá, el primo de mi compadron La asociación norteña Saludos fuertes, amigos Aguas, aguas, corran y corran No es cierto, no hacen nada Ahí se paró la madre Ya casi llegan a su casa Ahí está la carretera Ah, caray Ah, miren, yo no me la sabía Es que aquí está ya la entrada Está la carretera donde mi jefe Cuando manejaba los Tonalteco y Boquerón y Dauna Encantada Siempre hacíamos una parada aquí en Natividad Cuando íbamos para San Jorge, Nuchita Vean nada más la carretera Eso Eso Allá, va a doblar para allá Va a doblar para allá Ay, caray Me engañaron, me engañaron Agarraron para otro lado Y bandita Ahí les dejo, les dejo comentarios Vamos a compartirle, compártanle Ay, ay, ay Ahora nada más cómo suena la chilena, amigos Es nuestra música Nuestra música de la mixteca oaxaqueña Que suena sabroso Suena bonito Suena perrón Como dice mi compa, Paquito Que suenen las chalenas, compadre Hasta te jupan, compadre Vivertebo, saludos Ay, ay, ay Báilale, diablo Menesa chivarra, compadre Compártanle, compártanle Oye Es de natividad Vean nada más ahí el cerro al fondo Qué chula de paisaje, hombre Ese es el boquerón, compadre Ese es el boquerón Allá se ve de fondo el boquerón Qué vista tan perrucha Maite Barragán, saludos Eso Ahí andamos, allá está Eso Toda la rosa bonita Pándalo nochitas Dale, dale, dale Mase, dale Allá para el carnaval de San Juidas Quien andale con todo Dejen, dejen, tomo foto Tomo foto de la gente Porque luego eso busca la gente A ver a su gente La neta Ahorita me la echó Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Ahorita es que me estaban regalando una chelita Pero Ni como Qué onda Qué onda Ahí echamos las fotos perronas, banda Ya saben Quien gusta donar estrellas Pues no hay estrellitas, amigos Nos ayudan a seguir recorriendo la Mixteca No se crean De poquito en poquito Se ayuda bastante Ahí le voy a dar como una hora de calender Va a ser bastante Y la transmisión Pues va a durar más obvio Obvio, obvio Están los deliches de la Mixteca Así le bailan Eso A la banda Cruz de Plata Que suena saturos Buena más Compártale, compártale ¡Van a la luz, banda! 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 Yair, saludos, brother Hasta piracuato, Buenacuato Ven a más, compadre Saludos, brother Apenas Mira lo que tiene La transmisión Tiene que empezar el paseo Eso tiene de tiempo Y de nuevo Saludos ¡Feliz el tranquiés! ¡Van a la luz! ¡Sí, terminan! Ahí está no me hace como se llama como suena Rango Suena Rango con la Cruz de Plata, hombre Báilalo Báilalo ¿Está, cabrón? Báilalo 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 Báilalo, 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 báilalo tu marache, compártale, compártale, Báilalo, 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 báil Sabroso suena la banda de grupo Saludos, saludos Ahí va a estar la gente bonita Saludos para Carlos Escalón allá para el compa Willy Que nos trajo Para el compadre Osaño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos banda, hoy nos venimos Hoy nos venimos A la actividad Oaxaca, mi gente bonita Aquí andamos, en este bello pueblo Segundo año que nos trae el compa Willy Un saludo allá hasta Michigan Eso, puro silencio de la mixteca Señores Eso, si bailan hombre Eso, si bailan señores Eso, no me dejan quedar mal porfa Báilenle, báilenle, porque hijo de la mañana Estoy echándoles porra Eso Van a más, toda la gente bonita Aquí andamos banda, aquí andamos Con esta bella gente de natividad Otro año más Eso, ahí el compadre Échamelo en la boca mejor Ay, maría purísima Está bien bueno banda Ay, con esa agua de naranjita Bien rica Ay, si regresa al poder Seguimos banda, seguimos Solamente así puedo tomar Seguimos con los saludos banda Seguimos con los saludos Saludos, saludos A toda la gente bonita en la actividad Es canción como se llama Nere Escalona Hola, puedes pedir Ahorita la pedimos Nere, como no A besita Escalona Hola, saludos Para que armos Escalona Hasta Michigan Para el compa Willy Este Montielita Es natividad Estamos en natividad Oaxaca Pueblo bonito aquí En la mixteca oaxaqueña Aquí al ladito De Tonalá Ahí enfrente del Boquerón Aquí mero andamos hoy Ay, canijo Empezó a sonar la pachanga muertera Allá para mis compas La banda Aires del Pacífico La puro Santa Rosa Así suena la pachanga muertera Allá para mis compas De la banda Aires del Pacífico Banda puro Santa Rosa Y banda La Tracatera Que nos las topamos en Ochixlán En la calenda más grande Del estado de Oaxaca Así suena La pachanga La pachanga muertera Señores Allá para mis compas Eso También de banda imperial Mi compa Javi Javi Records Banda imperial Y que suene también La calavera Compadre Hoy nada más Esta es la pachanga muertera Bailalo Javi inevitably wouldite La pachanga muertera En los столько Former Esta es la pachanga muertera La pachanga muertera y frank esta es la pachanga muertera Pero lo que Agrir Es ¡Oye, nada más! ¡Oye, nada más! ¡Oye, nada más! El que anda pegando es el de Ilusión 98 también Sabroso, con tubo, con todo Ven nada más aquí Ven el chavo de Locho Ah, en la agüita ven nada más Ay, por eso está tan chingona, mano Está perrona, eh, perrona Con razón, banda Le quitaron la casa al chavo de Locho Para hacerse las aguas perronas Pues amigos, la neta, saben muy buenas las aguas Ayer que las hizo, mis respetos Hay que invitarlo a las fiestas Se rifan unas aguas bien perronas Ahorita lo sigo leyendo Bueno, voy a cortar tantito para seguirlo leyendo, va Es que Es que Pachanga Muertel es imperdible Ahora vámonos con la Vámonos con mis compas de las Mochitas Saludos, Carlos Martínez Saludos a la familia Mendoza José Armando Allá está Mariscala de Juárez, compadre Un saludo bien fuerte William Beltrán, saludos Para tu compa Tomás Ortiz El de Oaxaca Órale Del Oaxaco, dice Alfredo Icaba Castillo Saludos a Daniel Ramírez Castillo Órale, Montielita Es que hay otro pueblo que se llama Aquí es Bueno, yo lo conozco Bueno, ahorita voy a ver, eh Porque Es Natividad o Santa María Ustedes aquí al lado de Tonala Así es, ese, ese Ese es Pues yo nomás vi que Bueno Es que yo nomás aquí conozco por Natividad Compadre, saquenla de la duda Es nomás Natividad, ¿verdad? Paquito Aquí solamente es Natividad Natividad, ¿sí, verdad? Ahí está, gracias Paquito Órale, Paquito Allá para mi compa Paquito Nada, nomás es Natividad Ahí está Ahí está, ya no sacó la duda Mi compa, paquito mesa Ay, ay, ay Báilalo, toparache Estos son los nuchitas, hombre La región sin cosas Ay, 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 ay Mi compa, madre Me echó más confeti Que la mañana Un saludo para Alfredo Quigarra y Guaguapa Órale, ahí estamos Allá, allá estamos Allá, allá estamos Allá, ahí estamos Allá, ahí estamos Allá, ahí estamos Hasta el calzón me llevo el confeti Sí, bandano, macho Ay, mi compa Maceda Compadre Compadre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora dile tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi hermano Un saludo para mi hermano Alfredo Nos está viendo Órale, ahí estamos A Tama Guapa A disfrutarle A disfrutarle Claro Órale Que siga trabajando Yo sigo aquí Eso Ahí estamos Allá, para el compa Alfredo Tú dale, tú dale Compadre Disfruta la transmisión Vamos a compartirle Banda Azúmecha Qué rico tal calor Estamos en el confeti Me entraste a la conciencia Vámonos con el toro Vámonos con el toro Este es el famoso Toro de once Amigos Y se le llama toro de once Porque salió a las once De la mañana Aquí salió a las once Aquí se le respetó Porque salió a las once Y hay lugares Donde ya lo sacan A la una de la tarde Ya es toro de una Ya no es toro de once Vamos a seguir Con los saludos amigos Enfer, Papirrin Virgo Saludos Allá de parte de Papirrin Órale A Besita Escalona Saludos a la señora Agustina Y al señor Manuel Escalona Que se encuentra En la quesería Agus ¿Cómo no? Que son famosísimos Los quesos Dicen que están perrones Hay que probarlos Allá para Doñagus Mamá de mi compa Willy Que nos trajo El compa Willy Es el que nos trae hoy Nos trajo hace un año Y es quien hace posible Que estemos Este día acá Le digo Hoy nos fuimos A las tres de la mañana Hoy nos fuimos A las tres de la mañana Chono Ah caray Ya no Me hago para acá mejor No ese toro Si tiene miradas Y sin la banda Bueno Ya los caporales andan ¿Qué tal el power? Leve ¿Está macizo o no? Está bien macizo Se ve chiquito Saludos compadre Saludos al compa Tomás Ortiz Y para toda la gente bonita Que se conecta Saludos perrones Hoy desde Natividad Oaxaca El paseo del toro Toro de once Amigos Compartiendo con todos Y cada uno de ustedes Si nos ayudan a compartir La transmisión Yo se los agradezco De todo De todo corazón Mi banda Vamos a compartir La transmisión Vamos a compartir La transmisión Amigos Dice que lo van a soltar Ay María Purísima Van para arriba Van para arriba Ahí va para arriba No vaya a ser Agárrenlo fuerte Como si fuera su majer Dijeran Hombre Seguimos con esta Bonita Calenda Amigos Calenda Paseo del toro Este Comparta Como le gusten llamar Es como Similar No es lo mismo Pero es similar Música Baile Guateque Carnavaleras Lo que se les antoje Banda A uno Ahí El diablo El diablo Se arrimó al otro Y le dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos pisamos la cola Dice Voltea a ver Medio raro Como con ojos De cariño De cariño Está la rosa Aquí en la actividad Salud Salud Eso Allá mandó salud Allá mandó salud Ahí Ahí está Bueno Bueno Se pone el paseo Acá Que las aguas Locas Ni se digan Vámonos Esta es banda Los no chistes Por la cinco de oro Ay 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 No dejaron a mi compa Rigo Ya no anda Rigo Te voy con la agua loca Eso Eso Seguimos este recorrido Banda Báilalo Ay 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 Salud Espinosa González Patricia Yángel Esposa de San Juan Juan Báilalo 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 Esta es la de los chinelos Si no me equivoco Báilalo 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 Ahorita seguimos con un saludo mis amigos Ahorita seguimos Espérenme que acabemos la suavidita Allá para toda la gente bonita de Natividad que se es Nueva Americana Un saludo con todo el corazón De parte mía Y de parte de toda su gente bonita Que los espera siempre aquí en su pueblo Con los brazos abiertos mi gente Para que cuando regresen miren Aquí anden como yo disfrutando De sus bonitas fiestas y amigos Disfruten las fiestas de su pueblo Gócenlas Vivan las hombres La vida es una y es bien cortita mi gente Hay que disfrutarla Hay que disfrutarla Vámonos Vámonos Ahorita lo seguimos leyendo mi gente Ahorita lo seguimos leyendo Que ando cazándola de mis sentimientos Ahorita no la tocan creo Hasta luego de la infarnación Comenzamos Aquí ya están saliendo el pueblo de Santa Catarina Compásale, 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 compásale mi gente Recuerde Recuerde Video largo en el YouTube Ya somos 66 mil Buenas tardes, buenas tardes Ya somos 66 mil en el YouTube Mi gente bonita Gracias De corazón Ahí me ponían unos comentarios Una raza que me topo Allá nada más le di Le di bloquear Dijera Les gusta gastar sus letras A mí no me gusta gastar mi tiempo Hoy nada más Aira Vargas Saludos Allá está mi lindo pueblo De Doctitlán de Morelos Ayer andamos en el río Qué bonito Allá todos mis seguidores Los morritos Un saludo bien fuerte Gracias a mis amigos Los cabellos Gracias por la guayaba Que me regalaron Mamá estaba bien buena Y de ahí era el comentario Que les digo A mi pueblo Pues banda que ni topo Banda que ni Les arde el chiquihuite Pues ahí les voy a dar una vitacilina Para que No les arde hombre Ay nada más Banda Si ven a alguien Salir adelante Oigan ahí están las cámaras Son las cámaras ¿verdad? Sí Cámara Ah su mecho ¿Dónde las tronarían? Sí Cámara ¿Por qué las tronan ahorita? ¿Por qué las tronan ahorita? ¿Por qué? Entró Ah ok Ah gracias Ahí están las cámaras Las famosas cámaras Oigan como resuman Si ustedes ven a alguien amigo Salir adelante Échenle porras Decían lo mejor No No tracos Hagan eso banda Si ustedes miran a alguien Tirar envidia Díganle Échale ganas Y sal adelante en tu vida Que todo se puede Y todos podemos Solo que nada Te va a llegar a las manos Hijo Nada va a llegar Miren allá están corriendo Ahí se le están echando a correr Nada va a llegar a las manos Amigos Todo lo bueno cuesta Todo lo bueno de esta vida Siempre va a costar O no mis compas Que andan en el norte Partiéndose el lomo Por su familia Por sus hijos Por sus esposos Por sus padres O no Que todo lo bueno Siempre es un sacrificio No me van a dejar mentir Mi gente Así que vámonos En esta vida Hay que pararnos Todos los días Tomarse su pastilla De me vale Todo Y salir a echarle ganas Salir a echarle ganas Si tuvimos un mal día Ni modos A respirar Y a pedirle de allá arriba Que el otro día Sabe mejor que aquel Si extrañamos algo Ni modos Aguantarse Y echarle ganas Para más pronto Volverlo a ver Hay que vivir la vida amigos No queda más No queda más en esto Vámonos Ahora si Hace un año De aquí salió Hace un año De aquí salió La calenda De aquí salió Ay Trae guardado confeti En el lomo Banda Vamos a compartirla Vamos a compartirla Mi gente Ahorita vamos a echar el dron Porque llegamos justo Y vamos a echar el dron Amigos Vamos a hacer unas tomas De la iglesia Ahí vamos a ir a la cofradía A la escuela de la mañana Me quedó Ahí quedó Bueno calculándoles ¿Dónde llega la riata? Me está distraído Voy para allá Es que ya lo Ahí lo amarraron Ahí quedó el torito Vean nada más Se va a venir con la gente Compártale mi gente Compártale Estamos Pues no sé ¿A dónde va a llegar La calenda? ¿Dónde acaba? ¿Dónde acaba la calenda? No son de aquí ¿No son de aquí? ¿No? ¿De dónde son? ¿Dónde alá? Sí No creo ¿Dónde acaba la calenda? ¿No son de aquí? Vamos Puro Puro foráneo Anda acá Saludos Saludos En el campo ¿Dónde acaba? Ah chingón Órale Ahí estamos Ahí estamos Me topé con puro foráneo Por eso Eso vean nada más Son Aquí cómo se le llama Comisión a ustedes O cómo se le llama Ah eso miren Por si se portan mal Nada más Uno de sus Quietos Agua No se vayan Eso No se vayan a encontrar Uno que les diga Otro Ahí estamos Órale Ahí para la autoridad Saluditos 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 Siempre al tiro Eso Ahí estamos Para toda la gente Bonita de natividad Amigos Y pues ya oímos Va a acabar En la compradía Esta bonita calenda Y pues seguimos Amigos Seguimos Vámonos por la gente Yo ya le calculé La rieta del toro Y según mis cálculos No me llega Entonces podemos Pasar tranquilamente Por acá Y vamos a ver Ahí viene Se quedó ahí atrás Ah se quedó ahí atrás Vamos a adelantarnos Voy a cortar tantito Esto pero Voy a cortar tantito Ay María Purísima Dejeron el corazón Ahí tirado Es que sí Sí está Sí está Déjenlos Los sigo mandando Saludos Es que sí Que se pasen con cuidado Porque la rietita Está algo larga Seguimos con los saludos Amigos Encarnación A un año Nos encontramos Por allá Ahora lejos De tu rumbo Pero pronto Ahora la encarnación Sí Creo que sí Anda Anda afuera ¿Verdad? Pero Pues la ventaja Y gracias a Dios Que ustedes ya saben Andan de acá para allá Y eso es lo bueno Bendito Dios Primero de hacer otro año Aquí nos topemos En esta Misma calenda Bien bonita O allá en tu pueblo También Jorge Ramírez Saludos Compadre ¿Cómo andamos? Las tronaron Las alas Las tronaron En el campo de fút Las cámaras Amigos Yo no sabía Que se tronaban A las 12 del día Miren qué bonito ¿Qué onda Carlita? Bienvenida Vámonos a los de Tiquio Vámonos Leo solo cuando no grabo ¿Eh? Vámonos Porque si cuando grabo Pues no puedo leer ¿Verdad? Pues no Pues cómo ¿No? Decimos en los de Tiquio A ver Perdón Víctor Vargas Hernández Saludos Primo ¿Cómo andamos? Allá para El compa Pedro Lucas En Chicago Illinois Compadre Rufino López Saludos Hasta Pasco Washington Fernando López A ver Espérenme Que mandaron Un A ver Donde me quedé Fernando López Saludos A las muchachonas Pura tierna Compadre Encarnación A ver Coméntenme ¿Se escucha o no se escucha? A ver Coméntenme Porque bueno Vi un mensaje tarde Nico Silva Saludos Hasta aquí En City California Hasta Chicago Roberto Cruz Y para toda la gente Bonito un saludo Aquí ya vienen Tomando como un descanso Aquí ya vienen En un break Ya andan Relax aquí Ya Dice que vamos A la mitad De la calenda Ahí vamos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A la mitad De la calenda Vamos ya A los saludos Nada más Puro diablo Tierra del Sol Ahí viene banda Los Nochetas Ahorita vamos para allá Bueno Nos toca irnos Con las nochitas Porque ya nos fuimos Con la demás banda Y pues bueno ¿Van a estar en la fiesta De San Miguel? ¿Sí? ¿Sí van a andar por ahí? ¿Qué día van a estar? ¿27? Ahí para que le caiga Entonces ¿Qué es el 27 de calenda? El 28 de la calenda ¿27 qué es? Ahí van a estar ustedes El 27 ¿Eh? Ahorita me lo ha hecho Venigo Sí Gracias Ahorita Órale Ahí estamos Esa Lucita Puro deportista Eso Eso compa Jorge Como debe de ser Eso es todo Eso es todo Es todo El alcohol Déjenselo Yo les ayudo con eso Para que no les haga mal Ustedes Un agua así Un agua así Deja que te lo acepto Ocupamos esta Gracias A bárbaro A bárbaro Está el troner ¿Cómo se le checa la pila A esta cosa? A ver Es que si le bajo Luego se pausa Ay no sé Bueno luego le busco Cuénteme a mandar Mucha agua El compa Paquito Ha estado toda la semana Acá Que chingón Que chingón Que les ha llevado Toda la fiesta De acá de natividad Nosotros pues Por la salida Gracias a Dios Les digo ahorita Nos fuimos a las 3 de la mañana A Nuchonostle A dejar los camarógrafos Un evento Tenemos hoy unos 15 años Nos venimos para acá Al rato me regreso Para Nuchonostle Hoy nos tocan 8 horas de camino Hoy voy a manejar 8 horas Ahorita ya vamos 3 De regreso Van a ser 4 A su mecha Miento amigos Miento no son 8 A ver Son 1, 2 3, 4, 5 Ah no son 6 Son 6 Son 6 horas Eso Lo van a meter a la cancha No este no Verá No este si está bruto No 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 creo No creo Si es que hace un año Venía un becerrito Más Más chico Que onda Que onda Un becerrito más chico Hoy no No está tan chico Este está canijo Para que se lo monten Ya nada más Acá todos al tiro Hidratando a toda la gente Alucita Alucita Eso 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 ya nada más Y la neta que es una fiesta bien bonita Nos invitaron para Para venir el día de mañana a nuestro compel Que nos topamos Pero mañana Este Tenemos chamba Y es temprana Y aparte Pues ya voy Mañana voy a aprovechar Porque vamos a ir al cambio De mayordomía de Guajo Y aparte pues tenemos chamba Y bueno Mañana vamos a estar en Guajolotitlán En el cambio de la mayordomía Gracias a la nueva mayordomía Que nos invita Nos invitó la nueva Y la mayordomía pasada En este año Gracias a los dos A toda la bandita Que nos invitó Ahí nos vamos a ver mañana En el cambio de mayordomía También vamos a ver Si vamos a Camotlán No vamos a ir a Camotlán Al concierto de Uciel Luna Allá para Quien quiere escuchar a Uciel Luna A mi compadre Hoy nada más Ahí viene sonando El colebrí Bonito Ese es el colebrí El colebrí Vanda el colebrí Yo nada más de para allá No estoy diciendo colebrí Hoy nada más Ahí busquen la comanda La imperial El estilo carnavalero Suena perrón Amigos con saludos Saludos ¿Cómo andamos? Hasta San Juan Reyes Bonilla, Bonilla Roberto Cruz Qué chingón compa Roberto La neta que Algo de lo que más me gusta Es ir conociendo Toda la gente bonita Que nos sigue Y saludándolos compadre Es un gustazo La neta Mil gracias Saludos Hasta Portland, Oregon Y chingón sabadito compadre Qué onda yo Sé cómo andamos Andamos en Natividad Oaxaca Aquí andamos Pati Rosario Saludos a los paisanos Y chingón sabroso Ahí, ahí, ahí Aguántame tantito de los leones vamos a grabar tantito hay una manzana el compas rico échale compas rico se pone la caleta aquí en la ciudad de Guajaga compadre muy sabrosa en pantalla de parte y mira y y y y y y y y y i la y y y y una pizca de esta calenda una probadita nada más compártanle, compártanle banda compártanle 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 Seguimos banda, seguimos Vamos para adelante porque esta calena sigue Va a acabar hasta la cobradilla Seguimos con los saludos también Luis Martínez, Pati Rosario Yoselin González Luis Martínez, que onda Ahí estamos viejón Eso Hoy nada más el ambiente ¿Qué onda? ¿Cuál se van a echar? ¿Cuál se van a echar? Ahora sí la grabo Compártanle, compártanle ¿Qué onda de banda, hombre? ¿Qué onda de banda, hombre? ¿Cómo no, Luis Martínez? ¿Cómo te lo echamos? ¡Báil, dale! ¡Báil, dale! ¡Báil, dale! ¡Báil, dale! ¡Báil, dale! Probamos el Queso de Doñao ¡Báil, dale! ¡Báil, dale! ¡Báil! Yo estoy aquí, ¿no? ¡Adiós, compadre! ¡Y el chile! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós! 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 ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Quedo la Pachanga Mortera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rifada la Cruz de Plata, señores! Qué onda, qué onda Qué onda Quiero mandar un saludo Cómo no, estamos en vivo, échalo Un saludo a Tazatl Conchitas, delegadas Aquí estamos, en tu pueblo Eso es todo, pura natividad Señores, pura natividad Aquí andamos mi gente Vámonos ahora con los diablos Le piso, le piso la sombrerón Vámonos con los nuchitas Y con los diablos, tierra del sol Todo es lo de banda y de danza A ver quién le baila más A ver quién le baila más Vámonos Esto es como los nuchitas, compadre Pura región 5 de oros Vámonos ahora con los diablos 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 Muy bien ¡Jajaja! Vámonos ahora con los diablos Me imagino que con las 4 o 5 va a estar ¡Gracias por ver el video! 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 No veo basura, no veo basura, hombre. Ahorita sigo con los mensajes, banda, pero... Chal, es que a mí no me gusta tirar la basura. Y no creo que haya un bote por acá. Hay canique. Déjenos leer tantito, banda. Vamos a leerlos tantito. Vamos a leer los de Tiquio. Ahí estamos, dice... Antonio Cortés, saludos hasta Santa Ana, California, compadre. Aquí andamos, muchas gracias por tus deseos. Aquí andamos en natividad. High from Los Ángeles, ¿qué onda? Ahí está Los Ángeles. Emanuel Hernández, Feria de San Francisco. El Huamuchi, el 2. Ahí nos vemos en el Huamuchi. Ya me mandaron un mensaje, compadre. Mándame otro mensaje. Ahí nos vemos en el Huamuchi. Ya me habían dicho. También en el Grande. Ya mandaron mensajes del Grande. Ahí nos vemos. En el Huamuchi. Así que nos vemos. Emanuel, muchas gracias. También en San Francisco del Grande nos vemos. Nos vamos también a San Miguel Allende. Uy, mañana estamos en Camotlán. Ahorita estamos en Huamuchi también. Estamos en Chonozcle. Saludos, Flores, Charly. Compadre, ¿cómo andamos? Allá por la banda Estrellas de Guajuapan, compadre. Órale, compadre. Al rato la Estrellas en el Patrón. El antro más perrón de la Mixteca va a estar la Estrellas. Allá por mi compa Rigo, del Patrón. Así que si están en Guajuapan y al rato quieren ir a divertirse, ya saben, la Estrellas de Guajuapan va a estar en el Patrón. Ahí va a estar la que va a estar la terracita. Ahí estamos, ¿eh? Gracias, compadre. Gracias, ¿eh? Órale, gracias. Allá los compadre, San Lucita, nos trajeron una chelita. Y yo sigo, sigo buscando la basura. A caray, todo lo que pruebo, ya me trae la chelita. Son los tecuanes de Acatlán, amigos. Danza de los tecuanes. Son los tecuanes de Acatlán, amigos. Son los tecuanes de Acatlán. 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 yo tiro gracias ¿tienes bien? ese es mero lo soy mucho gusto gracias hermano ya se me están durmiendo las manos ya se me están durmiendo las manos de gente con mi chela aguantame tantito voy a parar el estabilizador aguantame vamos ahi voy manda ahi voy ya nos vamos ahorita lo sigo leyendo vamonos 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 que sigan esto vamonos vamonos vamos a compartirla para toda mi gente bonita vamos a compartirle dejemos esto adelante dejemos esto adelante vamos y recuerden también vamos a ahorita estamos transmitiendo estamos grabando la calenda la subo en youtube aparte dejemos ahi esta se nos fue la señora hijo de la mañana ya empezó a brisar ya empezó a brisar a ver ay mary maria purisima jesus padre mio empezó a brisar otra mujada no ya con esta quien sabe hoy la mas la dejó en un café Ay, ay, ay Vamos a ver, vamos a compartirle van, vamos a compartirle Ahorita lo sigo leyendo mi gente Es que le digo, eh, antes normalmente, como hace un año que vine Pues realmente no grabé la, 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 la calendar Solo transmití y no grabé Y hoy pues si venimos grabando y transmitiendo Y es un poco complicado Porque con este sistema de los iPhone Eh, no salen los mensajes, banda, no me salen los mensajes normales Y, y tuve que usarlo para las transmisiones Porque es el único Deja linkear mis dos páginas Yo, yo, yo soy de, de Android Pero, desgraciadamente Eh, el Android ahorita, su actualización de Facebook No me deja linkear mis páginas, banda Tuvimos que usar para la transmisión el otro sistema Y si me deja, pero los mensajes los sale Los pone según los diámonos Entonces, para leerlo, si está campeón, la neta O ni le he buscado Es más, no sé ni cómo ver cuánta pila traigo Banda, nada más con eso le digo todo Y bueno, pues, viene el agüita Este, híjole Ya con esta sería otra mojada Voy a buscar refugio Porque, ah, no me quiero mojar Ay, pues, de la mañana lo trae suelto Me hago para acá porque como que sí se lo quieren soltar Hombre, es que, fíjense que hace un año Sí lo soltaron más porque era un becerrillo Entonces, sí le dieron más juego Pero este no, sí está más Le aventó una karateka al compa Brian Lo está cazando, lo está cazando con la pata del toro Lo está cazando con la pata Déjense caer, dice, déjense caer Pero el compa Brian De puro tonalá A su mecha Ya me mojé mucho esta semana, banda Me mojé Me mojé en Camotlán Me mojé En Sanje Ya no sé ni dónde más Me mojé ahí en la transmisión del Tianguis Pero bueno Seguimos, banda Andamos en actividad Buenas tardes, buenas tardes Aquí viene michelada Ah, tortas, micheladas Todo el rollo Que andan pesados El agua, el agua Hijo de la mañana Ojo del de la nieve Un bonito campo, amigos Voy a robarles Sombra Raspados perrones Buenas tardes Les voy a agarrar El sombra tantito Porque Está buena el agua La sombra Sombra, ¿no? Espacio, hijo de la mañana Pues ya se dejó venir el agüita Vení a Dios Pero Eso A los diablos Tierra del Sol Hoy no me tocaba baño Pero ni modo Pues ni modo Van a mojarnos Si se corta la transmisión No, no creo que se corte ¿No? Me viene la calenda Con el agua Se dejó venir el agua Ya llegó la lluvia Eso Ya llegó con todo Eso, eso Saludos, saludos El estabilizador Donde se me aloca por el agua Si no es contra el agua Banda Ahí nada más Donde se me aloca Corto y sigo con la mano ¿Vale? Vámonos Pues vámonos Ni modo A mojarnos A mojarnos Vámonos Buena venta Buena venta Vamos a mojarnos Banda ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ni modo Tocó el agüita Vamos a mojarnos Banda Yo como les digo No le digo Que tenemos el agua Saludos Allá Así como Sebastián Que se las Arrastró Se acuerda Amigos Saludos Ahí en San Sebas Ay, hijo de la mañana Ya apretó El agua Banda El agua Está fría Está sabrosona Ya están ocultando Aquí el agua Ay, hijo de la mañana Vámonos 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 Recio Vámonos Recio Sumecha Híjole Ójale Pare Banda Porque quiero echar el dron Ójale Pare Yo quiero echar el dron Compártanle Para que valga La pena La mojada Compártanle Compártanle Banda se empaña el lente por el agua el maicito Pedro, Pedro Pedro, Pedro Graba esta, graba esta Eso Si te empañas el lente me aguanta más Porque esta en la agua es sabrosa Esta bien fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! El aguacero Llegamos 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 Compártanle Compártanle Pónganle el aguacero en la actividad Espérame Ahí le tengo un botillo También manda Fotitos de todo Ya llegamos a la cofradía Mi gente Ya estamos en la cofradía Ve nada más Aguacero marca ACME Hoy no me tocaba baño Pero ni modo Ahí están las cocineras Hoy nada más Ahí van los luchitos Me han mojado Compártanle Compártanle Deja, déjame de acá Aguanteme Ahí estamos Globo 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 Drogo function Lo logically Ahí estamos, saludos a la banda, a la agencia y Carmen, Chobaleón, Mora, ahora Guido Francisco, te quiero saludos, allá para el Confusion, compa Guido, un saludote compadre, la mejor bufete de mariscos de Ulamixteca, compadre, hay Confusion, 150, verdad, compa Guido, el bufete compadre, hasta que te atasques, María Sánchez, saludos, Cita Rojas, hasta la luna Gore, Luis R.M., Pedro, Pedro, esa mera era, la del Pedro, Pedro P., no veo a mi gata, no veo a mi gata, ¿dónde quedaron? Es en Natividad, Marcetti Solano, ¿cómo andamos? Es en Natividad, aquí nos tocó andar hoy, aquí andamos, gracias al compa Willy que nos trajo, Dalia Posa, saludos hasta Madera, California, Uriel Santiago, Natividad, Angélica, Ceredo Solano, saludos para todos y para la gente de San Agustín Atenango, con todo el gusto, ¿qué onda compa Willy, cómo andamos? No hombre, ya esta es como la quinta calenda donde me mojo, ya llevo tres empapadas, no, como cinco empapadas seguidas, es nada más hombre, es más, ya hasta traigo ropa ahorita de repuesto porque ya me la sabían, Carlita, saludos, órale, y pues así llega esta calenda amigo, no sé cuánto llevamos de transmisión, llevamos una hora, una hora y Esa es una actividad Ok, monita Órale, rada, monita Esto René, saludos a mi padrino Miguel Ortiz El mero mero de la herrería de natividad Órale, compadre Compártanle No, el agua está sabrosa, banda Bastante raza Creo que todos nos mojamos sabroso Seguimos Ya lo estoy leyendo, ahorita dejé de grabar un poco Ya lo estoy leyendo Pues nada, amigos, manden saluditos Estoy en la de Tiki ahorita y en la de Recorriendo En las dos voy a leer Es que les digo ahorita en esta transmisión No me saben los mensajes, no, no entiendo apenas Soy nuevo en este rollo José Márquez Es en natividad, compadre Es natividad tonalá, ¿verdad? Los compas de los mochitas bien mojados Ya afortunadamente no se mojaron Los chorones vienen secos La canguría de sopar No, pues dale, Carlita, dale Dale Hazlos, hazlos Y hazlos, Carlita Hazlos, tú dale Sin miedo al éxito Como debe de ser todo Si queremos, amigos Acuérdate, Carlita Que no se queden en el querer Que se queden en el hacer Ahí van las terceras pachanas Muestra Música ¡Gracias! 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Huejozingo Puebla. Primero Dios. Vamos a ir a ese carnaval, compadre Felipe. Primero Dios. Ahí nos vemos en Huejozingo. En José Navarrete. Hasta México, compadre. Hasta noche, compadre. Ay, ay, ay. Vamos a mandar salud de nuevo. Allá para todos los paisanos de Yusa. Por la calenda. Que cooperamos para la calenda del toro de la Virgen de la Cueva Santa. Virgen. Es la Virgen de la Cueva Santa. Allá para Miguel. Miguel Elena Sirigo. Josefino Arias Rosario. Jose Juan Pérez Escalona. Ángel Martínez Arias. Guadalupe Martínez Arias. Pedro Guadalupe Martínez. Osvaldo Ramírez Hernández. Jorge Martínez Ortiz. Germán Valdés Martínez. Jorge Arias Escalona. Isair Ramírez Ortiz. Armando Ramírez. Jessica y Ricardo Olivera Guzmán. Yuri Ángel. Alberto Hernández Solano. Perla Martínez Arias. Gracias. Omar Valdés Martínez. Isaac Ortiz Martínez. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Hasta la Unión Americana. Seguimos con el Pedro Pedro Banda. Seguimos Banda. Seguimos Banda. Javier. Para toda la Rocita. Ay allá. Vengo por mi chela. Ahí nada más quedó Banda. Cruz de Plata. Cruz de Plata. Perrón. ¿De dónde es la banda? A chingón. Aquí le queda lejos ¿no? Ciento horas hicieron para acá creo. Dos autobuses, un burro y la lancha para cruzar el río. Sí. Ahí andamos la cruda. Oh. Sí me acuerdo. En la fiesta hace dos años los grabé creo ¿verdad? Hace dos años los grabé. Ay ándale. Un reel de unos morrillos fue. Hace unos morrillos. Había unos morrillos. Había unos morrillos. Ah simón también. No pero un video de tonalás. Creo que eran unos morrillos. Se hizo viral ahí. Se movió chingón. Sale y lejada. Oiga. Báilalo. Gózalo. Muevelo. Ay ay ay. y baila los tomarachas gana gana pero baila lo bonito ahí al ritmo y que bailen los diablos tierra del sol bájalo muchitas bájalo muchitas bájalo tubarachas bájalo tubarachas bájalo tubarachas bájalo tubarachas abéjalo a conectarme bájalo ¡No, no, no! Ya conecté la pila ¿Qué onda Ramón Martínez? Saludos a toda la gente bonita ¡Muy no! ¡Está buena la pachana, compadre! ¡Mata, cómo se le ve la pila! ¡Mata, cómo se le ve! ¡Mata, cómo se le ve la pila! ¡Mata, cómo se le ve la pila! ¡Gracias! 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 ¡Aguántenme! ¡Ahora calle, no calle! ¿Se escucha o no se escucha? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!